Vamos a bajar un poquito de una revolución Ahí está A ver si hay una guitarra Vamos a ayudar un poco A la piel, ahí está un poquito caldeado Vamos a bajarlo Y vamos a pasar de caldeado a calentón Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Una dama Quieren que la traten como 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 una dama